celebrando smack down desde madison square garden un smack down de cine puro cine pura película señores el mundo del wrestling acaba de caer en shock hoy 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 yes y esto lo acabas de escuchar prende tu like activa la campana roman reigns estamos activos señores vamos a hablar de smack down un inicio de smack down muy loco donde los usos llegaron para poner en línea a su jefe tribal bueno a su primo y hoy tuvimos lo que viene siendo la corte de rival la corte tribal donde los usos romerín básicamente los usos iban a poner que van a juzgar a roman reigns y te vamos a entrar detalle por detalle qué fue lo que pasó en la corte tribal la corte tribal la abrieron los usos pero cuando los usos se iba a contar su promo apareció por gemel y sólo se acoba a interrumpir los y esto lo acaba de escuchar y éste es apareció apareció polito jaymen y sólo se acaba a interrumpir a nuestro querido jimmy jay uso eso que hacen estos lo que yo aquí saludo long live for my tribal chief y es ser un camino en el chat saludo para un camino en el chat saludo saludo bancarlo amigo luis pineda que dejó su like y nos está siguiendo en facebook señores hoy tuvimos la gran telenovela la gran telenovela otro capítulo grande donde los usos confrontan a roman reigns y salió por gemel y sólo se acoba a interrumpir los yes salieron sólo se acoba y por gemel apareció consorso coa y cargando las correas del campeón roman reigns viene bastante serio polito gemel polito gemel llegó muy serio llegó muy serio llegó muy serio el asunto porque por gemel vino a hablar y a defender a su jefe tribal ese es ese fue el tema porque me vino a defender a su jefe tribal primero que todos somos nueve mil suscriptores y es que somos nueve mil en youtube señores brentulay suscríbete estamos rumbo a los diez mil suscriptores señores falta menos de menos 900 personas para los diez mil suscriptores sé que amigo johnny en el chat a lo primero pensaba que iba a roman reigns versus jayuso versus jimmy uso porque cada uno se vio separado en cada esquina es verdad amigo yo estoy contigo ahí pero después señores sonó la música de roman reigns roman reigns llegó para para hablar con jimmy y jay uso 10 roman reigns llegó para aclarar el asunto y roman reigns dijo que todo lo que hizo roman reigns fue por jimmy uso por jay uso por la familia samuana y roman reigns dejó lo dejó claro yo todo esto lo hice por ustedes yo quería ver a esta familia crecer yo quería ver esta familia seguir evolucionando y roman reigns dejó claro todo yo esto lo hice por mi familia lo hice por tj lo hice por jimmy y lo hice por solo sokoa y a mí y después los usos presentaron unos vídeos donde roman reigns estaba gritándole a los usos faltando de respeto los usos y roman reigns dejó claro él tuvo que hacer eso porque lo obligaron roman reigns dijo a mí me obligaron a hacer eso como me dijo a mí me obligaron yo no necesito al linaje yo estaba en los eventos estelares de razzlemania sin el linaje palabras de roman reigns como me dejó claro yo no necesito al linaje yo no necesito a nadie de ustedes ustedes me necesitaban a mí y básicamente roman reigns estaba era era responsable por muchas muchas cosas pero es tanta roman reigns llegó un punto débil roman reigns se quita lo que el cuello samuano es ese cuello que representa su cultura roman reigns llegó un punto de quiebre y se quita las prendas samuano ese símbolo dice juan camilo tremendo inicio de smackdown y este tremendo inicio mi brother roman reigns se quitó esa 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 cadena hawaiana que simboliza respeto y admiración y roman reigns el collar samuano se lo puso a jay uso roman reigns dijo jay tómalo es tuyo tú eres tú eres el próximo jefe tribal roman reigns dándonos puro cine puro momento histórico donde roman reigns reconoce por par de segundos a jay uso prende tu like activa la campana añores si tú lo acabas de escuchar roman reigns reconoció en este segmento a jay uso y roman reigns le entregó el collar roman reigns llorando roman reigns adolorido roman reigns dijo jay tómalo después roman reigns se jincó llorando y roman reigns estaba llorando roman reigns estaba llorando del dolor estaba llorando de que esto ya todo está cambiando los ojos de roman reigns estaba llorando estaba gritando dijo aquí ten uso estaba llorando roman reigns tira su campeonato al suelo y se arrodilla ante jay uso y en este momento todos los fanáticos estábamos con la boca abierta y roman reigns sorprende al mundo porque le da con un ataque bajo a su primo como se pega con un puñetazo a su primo y yo digo qué estás haciendo roman reigns qué estás haciendo romen reigns romen reigns tenía un plan macabro y roman reigns engaña al mundo nuevamente engaña a los fanáticos de wrestling y roman reigns y roman reigns ataca a jay uso roman reigns ataca jay uso y jimmy uso jimmy uso dice lo siguiente jimmy uso atacó a roman reigns jimmy uso no aguantó y atacó a roman reigns y después sólo se ocó a atacó a jimmy uso y sólo se ocó a ayudó a su jefe tribal en el chat dice juan que en el chat roman reigns le cae estupendo el personaje de giro se va súper natural y se lo ve y se ve bien y se ve bien también súper cómodo con el micrófono que gran evolución de nuestro jefe de nuestros roman reigns y vamos a tener una buena una tremenda evolución roman reigns ya no el mismo de antes señores la gente de facebook señores suscríbanse dejan sus likes la gente de facebook vengan para youtube suscríbete y deje tu like que estamos rumbo a los 10 mil suscriptores mi canal es ellos www sigue amigo alexander roman reigns es odioso está en una etapa que no vendría mal que j uso le dé una paliza y que su y que ni su madre se la ha dado estoy contigo amigo alexander en el chat señores la gente de facebook vengan para youtube dejen su like y suscríbanse entonces señores solo sokoa limpia la casa y ayuda a su jefe de rival y solo sokoa mira el collar samuano en el piso yes solo sokoa vio el collar samuano en el piso y solo sokoa lo vio y solo sokoa agarra el collar en la mano y solo sokoa como que piensa en no entregarle el collar y roman reigns se queda como que solo solo entregame el collar y solo agarra el collar y como que está dudándolo solo sokoa y después otra vez apareció jimmy digo j uso y atacó al jefe de rival y volví y volvieron a atacar al jefe tribal pero solo sokoa y el jefe tribal pudieron salir a la delantera yes en este momento el combate se va fuera del ring donde roman reigns y solo sokoa amarran a j uso con las con las con el ring con las sogas del ring y roman reign le dice yo soy el jefe tribal yo merezco este puesto yo he ganado este puesto yo soy el verdadero jefe tribal respetame jay y roman reigns se va modo gad mode en este momento y roman reigns ataca a j uso atacan a jimmy uso roman reigns agarra el título mundial indiscutible el título indiscutible y se lo pega en la cabeza a jimmy uso y toma y le da a jimmy uso su coco en el contracampeonato y después roman reigns agarra la escalera metálica y se la conecta a jimmy uso para rematarlo y en este momento tu te das cuenta que roman reigns esta loco perdió la cabeza y cuando roman reigns celebra j uso se recupera y ataca a roman reigns por las espaldas y en este momento y en este momento vemos como jay uso quiere el campeonato pero el jefe tribal y solo sokoa logran recuperarse y solo sokoa pone en la mesa jimmy uso y le pega una tremenda plancha arriba de la mesa de comentario y este segmento termina con el jefe tribal y el jefe tribal celebrando levantando el título con solo sokoa y el jefe tribal humilla el jefe tribal humilla a j y jimmy uso y el jefe tribal sigue siendo roman reigns so roman reigns engaña a todos roman reigns engaño a jimmy engaño a j y roman reigns es un mentiroso roman reigns nunca quería reconocer ni a jimmy a j como los jefes tribales ni a j uso roman reigns se quedo jefe tribal el solo que tremendo segmento señores para abrir smackdown roman reigns y solo sokoa aplastan a los usos y roman reigns se corona como el verdadero jefe de la tribu y bueno también tenemos también tuvimos el regreso de hecho hoy en smackdown pero este fue el segmento señores para abrir para abrir este smackdown este fue el inicio de mon de one smackdown este fue un tremendo segmento hay que darle 10 de 10 de segmento roman reigns y los usos abren el show de una manera estelarmente buena en ese amigo aquí juan camilo solo está solo sé que alexander de rock por dios hermano esa gallina no va a regresar ese amigo ahí alexander en el chat es juan camilo johnny de rock tiene una segunda agenda súper apretada y eso te gusta de ahí señores prendan su like activan la campana señores estamos celebrando este tremendo inicio de smackdown repito el jefe tribal queda en la cima mientras que los usos quedan abajo jajajajaja roman reigns sigue siendo roman reigns señores roman reign va a ser roman reigns Desafortunadamente Roman Reigns va a seguir siendo Roman Reigns Él no vino a Roman Reigns no vino a ser de que Roman Reigns no vino de que a A darle segundo Ser segundo de nadie Roman Reigns vino a ser el número uno De WWE Y hay que respetarlo A Roman Reigns hay que respetarlo Porque él vino a ser el número uno Y lo está haciendo Digan lo que digan Roman Reigns Está siendo el número uno Y hay que respetarlo Hay que Repetarlo Roman Reigns Is the one Que piensan ustedes en el chat Que piensan ustedes de esta historia que Roman Reigns Notando con Con sus primos Creen que Esto está bueno Esto está malo También señores Escuché la noticia de que Biggie Biggie Está ya Listo Para regresar A WWE Y esto acabas de escuchar aquí Biggie Está ready Para Regresar A WWE Roman Reigns Señores Aplasta A los Usos Hoy en Smackdown Y básicamente Tengo que hablar También del final Un J Usos Regresó Al final De Smackdown Y al final De Smackdown Nos sorprendieron Porque Roman Reigns Regresó al ring Y Roman Reigns Fue sorprendido Por un Jey Uso Y adivinen que Jey Uso retó a Roman Reigns En un combate Por el campeonato indiscutible En SummerSlam Un combate One on one Escuchen bien Combate one on one Y tú dices ¿Qué? ¿Qué? ¿De verdad? Yes, 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 yes Señores, tú lo acabas de escuchar aquí Jey Uso retó a Roman Reigns En un combate one on one Y te voy a hablar de lo que pasó Ahora indetalladamente Suscríbete, prende tu like, activa la campana Esto es Ayo Latino, hablando de Lucha Libre El Mundo de Wrestling Suscríbete a este canal de YouTube Mi canal de YouTube es AyoWWE Síguenos en YouTube Estamos marcando historia hoy Estamos marcando historia Te quiero mostrar aquí Saludos para todos ustedes en el chat Suscríbete Vamos a leer aquí el chat Que dice Saludos para las 30 personas Que están con estas señores Roman Reigns Ha sido retado Por Jey Uso Para un combate One on one En SummerSlam Aunque Roman Reigns Al principio del show Quedó celebrando Ahora vamos a hablar Qué pasó al final de SmackDown Vamos a brincarnos al final de SmackDown Sí, Jimmy Uso fue llevado al hospital Jimmy Uso fue Lo llevaron al hospital de emergencia Pero después Jimmy Digo, Jey Uso Jey Uso fue llevado al hospital de emergencia Y después Jey Uso regresó a la arena Al final de SmackDown Y Jey Uso le dijo a Poe Amen Quiero hablar con Roman Reigns Vamos a transferirnos señores Qué pasó al final de SmackDown Al final de SmackDown Roman Reigns nuevamente regresó al ring Porque Roman Reigns Quería hablar con Jey Uso Frente a frente Como hombres Y sí Jey Uso estaba aquí en la casa Jey Uso llegó Y adivinen qué Jey Uso Apareció Por las gradas Sonó la música de Jey Uso Y Jey Uso apareció Por las gradas Donde Jey Uso entró Y Jey Uso Confrontó al jefe tribal Y adivinen qué Jey Uso entró por las gradas Y solo Siokoa fue a confrontar A Jey Uso Y de una vez Jey Uso le brincó Con una plancha Encima de solo Siokoa Y este fue el final de SmackDown Histórico Porque estos caballitos Se dieron con todos Y una vez Jey Uso eliminó A solo Siokoa Fuera de la ecuación Y después Jey Uso Vio al jefe tribal Solo en el ring Jajajajajajajajaja Jey Uso dijo Esta es mi oportunidad Para Atacar a Roman Reigns Y Jey Uso luego también Jey Uso buscó una silla ¿Se escuchan esto? Jey Uso apareció y golpeó a Solo Sokoba contra el ring Y con una silla Atacó a Roman Reigns De forma feroz Jey Uso A Roman Reigns Después Roman Reigns salió corriendo Y Solo Sokoba se quedó en el ring Donde Jey Uso atacó con sillazos A Solo Sokoba Y lo pusieron Básicamente Roman Reigns Y Solo Sokoba se comieron Un par de sillazos de los buenos Y ya tú sabes Vimos a un Jey Uso Sumamente loco Sumamente loquillo Un Jey Uso Explotado de energía Atacando a Roman Reigns con sillazos Atacó a Solo Sokoba con sillazos Roman Reigns tuvo que salir corriendo Como una gallina Estuvo bien bueno el final Si si tremendo Me encanta el público de Nueva York El público de Nueva York Son tremendos Después señores Jey Uso Ve que Roman Reigns Dejó el título Indiscutible En el medio del ring Y Jey Uso agarra el título Y Jey Uso dice lo siguiente Jey Uso dice lo siguiente Jey Uso corta una promo en el ring Jey Uso tomó el campeonato indiscutible Y Jey Uso dijo lo siguiente De forma bastante agresiva Dijo Roman Reigns Te quiero retar Uno contra uno Tú contra mí Por el campeonato En SummerSlam 2023 Y será mejor que acepte Mi reto Porque si no lo haces Te voy a volver A patear trasero Men event Jey Uso Reta A Roman Reigns A un combate One On One Y Roman Reigns En la rampa Roman Reigns Mirando a Jey Uso Desde la rampa De una manera Muy loca Este cabrón Me está retando A un combate Y Jey Uso Cierra SmackDown Con ese reto Al jefe tribal Eso fue un final Brutal 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 Un final de cine Un final Donde Nadie Se lo esperaba Main Event Jey Uso Reta A Roman Reigns En un combate En SummerSlam Que opina el pueblo Señor Este fue el final De SmackDown Que opina En el pueblo Pues Prácticamente Jey Uso No dijo En SummerSlam Pero seguramente Se va a dar En ese paper Juan Camilo Con pocas palabras Se entiende Con pocas palabras Se entiende Jey Uso Está buscando Señores Suscríbete Prende tu like Esto ha sido El final de SmackDown Estamos rumbo A los 10 mil Suscriptores Señores Será que la roca Aparece en SummerSlam Será que aparece Rikishi Jey Uso Quiere A Roman Reigns En SummerSlam Yes Jey Uso Sorprende A Roman Reigns Y Main Event Jey Uso Is Back ¿Qué opina El pueblo? ¿Qué opina El pueblo? ¿Será que Jey Uso Se va a convertir En nuevo jefe Tribal En nuevo jefe De la tribu? Suscríbete Prende tu like Activa la campana ¿Qué va a pasar Con Solo Siocoba Juan Camilo Lo que va a pasar Con todo esto señores Esto está señores De pinga Esto es SmackDown Desde Madison Square Garden Suscríbete Prende tu like A la gente de Facebook Vengan para YouTube Mi nombre es A-J-O-W-W-E Vengan para YouTube Suscríbete Vengan para YouTube Vengan para YouTube Suscríbete E-Z-A-T-I-V-E Entonces está saliendo Fuera de control Creo que Estamos Estamos viendo Una gran historia De cómo el linaje Lleva esta historia A otros niveles Lo que mucha gente Sospechaba Se viene a dar En Survivor Series Acaba de Se acaba Esta guerra civil pienso yo de mi amigo Juan Camilo dice en el chat yo no creo que se acabe en Survivor Series, yo creo que esto se va a dar en Razo Mania mucha gente van a tener que sentarse y chuparse a Roman Reigns y al linaje creo que hasta Razo Mania esta es la mejor historia que WWE ha tenido en mucho tiempo creo que hay problemas fuego, 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 fuego chuchi creo que es más claro que evidente el linaje vino a quedarse el linaje es parte de WWE el linaje la mejor historia que tiene WWE y Jey Uso tiene pinta a ser campeón digan lo que digan Jey Uso tiene pinta a ser campeón digan lo que digan señores Jey Uso creo que está a nivel y esto es importante señores el empuje el empuje que está recibiendo Jey Uso el empuje y el push que le está dando a Jey Uso es increíblemente muy bueno increíblemente muy bueno creo que Jey Uso no esperaba que el año 2023 el año 2022 estos dos últimos años ha sido el pick para Jey Uso y Jimmy Uso y Roman Reigns y creo que la historia de Roman Reigns y Jey Uso y todo esto todo esto ha sido muy muy importante para la carrera de todos ellos porque ellos están haciendo mucho dinero sé que amigo Juan Camilo pero alarga mucho esta historia para Razor Manor no se recuerda que estamos en julio y de aquí a de aquí a abrir son nueve meses wow brother hay billete tú no entiendes esto es dólares esto es dinero bro esto es dinero bro brother aquí hay mucho billete aquí hay mucho billete esta historia se viene para largo main event Jey Uso versus Roman Reigns esta historia viene para largo saludos para la gente que está dejando en Facebook su like vengan para YouTube señores suscríbanse y dejan su like en YouTube estamos viviendo creo que esto puede ser un paso de antorcha de Roman Reigns a Jey Uso esto cuidado se atreve un paso de antorcha todo el mundo sabe cuando Hulk Hogan se enfrentó a la roca en Wrestlemania eso fue un paso de antorcha tú eres el próximo gigante John Cena versus The Rock John Cena recibió la antorcha de la roca un paso de antorcha Roman Reigns versus el Undertaker el Undertaker le hizo el favor a Roman Reigns y perdió ¿cómo entiendes? esto es algo grande señores esto es algo hermoso pero vamos a continuar vamos a seguir hablando de SmackDown esto fue solamente el segmento más importante de la noche tuvimos que hablar de este segmento tuvimos que cubrir este segmento porque este fue el segmento más importante de la noche pero SmackDown estuvo bueno en otras áreas también vamos a hablar de SmackDown vamos a seguir hablando de eso para Juan Camilo que está en el chat lo para toda la gente señores suscríbete prende tu like a toda la gente nueva que está aquí esto ha sido una noche fenomenal Madison Square Garden una arena que brother Madison Square Garden papá es Madison Square Garden yo entiendo bro pero mi punto es que de aquí si hay gente que se cansa con una historia de solo un mes que se cansa ¡Gracias!